Música Una experiencia única y no exenta de peligro, vivió Luis Dueñas, habitante de Tangancícuaro, el sábado pasado, al presenciar en todo su magnitud la llegada del tornado, que azotó a esta población, ya que se encontraba en el exterior, en el área de mayor intensidad del fenómeno. Sentí un aire muy fuerte, pero ya dije, va a ser un remolino común y corriente, como se han formado cosas, pero resulta que no. Ya cuando dejé la camioneta y volteé para donde estaba el aire, pues ya no fue un aire, sino fue un remolino muy fuerte, y pues me dio así gran cosa, dije, caray, nunca se había visto una cosa de esas. Luis narra cómo el gigantesco torbellino comenzó a tomar forma. Lo que primero fue nube, la que bajó de arriba, chocó con el remolino de abajo, que fue frío, y se empezó a hacer más grande toda ella. Y ya me dio más pánico, y me vine para acá, me bajé de mi bicicleta, y me refugía abajo de una camioneta que estaba aquí parada. La forma de protegerse del embudo del aire que succionaba árboles, postes, techos de viviendas y bardas, fue aferrándose al diferencial de una camioneta. Y resulta que ahí lo aguanté un rato, el aire, pero no esperaba yo que el remolino sea tan fuerte, o sea que ya venía haciendo mucho estrago, mucho ruido que traía el remolino, y así me refugía en la camioneta, y como sentí el aire más fuerte todavía, pues me agarré del diferencial de la camioneta, pero el aire trataba de jalarme, de sacarme, porque entró por arriba, cuando empezó a descubrir las láminas, se entró para abajo el aire. A menos de una semana de haber vivido esa experiencia, que dejó cuantiosos daños materiales en Tangancícuaro, Luis dice que lo mejor es que vive para contarlo. Para Coasar TV, Andrea Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!